Finales de noviembre y principios de diciembre, básicamente todo diciembre, donde vienen las posadas de las diferentes empresas, de los diferentes grupos de amigos, implementamos un recorrido más fuerte, hasta más horas, y alargamos el horario nomás desde los miércoles, empezamos a trabajar en lo que son los recorridos nocturnos, normalmente los hacemos jueves, viernes y sábado. Entonces empezamos a trabajar los miércoles precisamente por las festividades. Entonces, en diciembre, que es el mes más fuerte yo creo de todo el año, para los permisionarios y para nosotros en cuestión de trabajo, tenemos que estar al pendiente de esa situación. Vienen días festivos como el 20 de noviembre, las festividades de sembrina, nosotros seguimos trabajando, el grupo de inspectores no disminuye en periodo vacacional, al contrario, estamos de guardia nosotros, las oficinas siempre están abiertas, exceptuando 25 y 24, y esos días no, que son los días fuertes, por así decirlo. Mira, nosotros hemos tenido acercamientos con los permisionarios ya desde hace mucho, y ellos saben la situación de la ocasión de los menores, no hay tolerancia para los menores, de hecho este fin de semana tuvimos una clausura por la venta de un menor de ahí, el consumo en un establecimiento con giro de cantina, que hasta el momento todavía se encuentra cerrado, desde el sábado pasado, entonces no hay tolerancia, hay que recordar que la multa por menor de edad está hasta 700 veces el salario mínimo, estamos hablando de 37 mil pesos más o menos.